¡Hey! ¿Qué hay mi gente? ¡Nosotros somos el ballet! Y los invitamos el próximo 17 de julio a Expo Quinceañera en Cintermex. No se lo pueden perder, estaremos B4 y estamos invitando a todas las B4itas a que asistan a apoyarnos. ¿O no chicos? ¡Nosotros somos B4! ¡Suscríbete al canal!